... ...estos alumnos de segunda de enseñanza secundaria... ...mientras aprenden a dibujar... ...mejoran aspectos como la autoestima, la imaginación... ...el trabajo en equipo... ...y también les sirve para expresar sus sentimientos... ...a través de la caricatura y el dibujo. La verdad es que educar a través del cómic... ...es una cosa mucho más completa... ...de lo que en un principio puede parecer... ...incluye muchísimas cosas, referencia a la literatura... ...tanto clásica como contemporánea... ...referencia artística... ...o sea, el cómic no nació ayer... ...ya tiene mucho, es un arte con una larga tradición. Consiste en dibujar compañeros... ...expresar los sentimientos de la caricatura... ...y la sonrisa, la alegría... ...y cómo es físicamente. El encargado de impartir estas clases es Pedro Sellero... ...un ilustrador cordobés que trata de transmitir... ...sus conocimientos y pasión por este arte... ...de una forma lúdica y entretenida. Las clases básicamente están, se comprenden dos horas... ...una hora sería lo que es la teoría... ...una teoría así divertida... ...y la otra hora sería ya el tema de práctica dura, vamos... ...lo que sería estar yo con ellos, estar dibujando... ...cualquier duda que tengan me la pueden comentar en cualquier momento. Mientras aprenden técnicas basadas en el arte de la caricatura... ...y la ilustración de viñetas... ...el alumnado adquiere cultura y formación... ...de una manera amena y atractiva para él... ...este tipo de iniciativas son un ejemplo de que no siempre estudiar... ...tiene que ser aburrido. La técnica de la cara, que sería lo que compondría... ...la vista y la nariz del sujeto... ...entonces la boca, como base, partiríamos de una especie de...